¡Hola! Bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. ¡Listo, mis amores! Y el día de hoy les traigo un videazo. Y además tenemos un fondo nuevo, mis amores. ¡Listo, mis amores! Me encantó este color. Desde hace mucho quería este color y fui y busqué por cielo y tierra hasta que encontré este lindo tono. Me dejan saber en los comentarios ustedes qué les parece este nuevo color de fondo. Les traigo un video, mis amores, que vi en el canal de Doña Nikki Tutorials. Se llama One Deep Makeup Challenge y en español es más o menos como una... Me hago el maquillaje con una sola untada. Es decir, ella por decir, tomó esta base y le hizo un sprayzazo. Y con eso que le salió, con eso es que se va a hacer todo el maquillaje. Igualmente con las sombras. Toma las sombritas y con una sola untada, una sola untada de sombras, le tiene que alcanzar para hacerse los dos ojos. Igualmente con una sola untada de producto de las cejas, le tiene que alcanzar para hacerse las dos cejas. Y ese es el reto de hoy. Entonces me pareció súper divertido y yo dije, lo tengo que hacer en mi canal, claro que sí, como de que no. Y ese video es el que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, pues Doña Nikki quedó divina, quedó perfecta. Porque bueno, ella es una prevo. Lo más chistoso que le quejaron fueron las cejas. Sin embargo, como que ella trató de acomodárselas y lo logró. Recuerda suscribirte a mi canal dando clic aquí abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Activar las notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales. Y recuerda también que yo brindo asesorías online en automaquillaje, cuidado facial e imagen personal. Y ahora sí, vamos a comenzar. Entonces vamos a empezar con el primer. Yo voy a utilizar este chiquitín que es de Benefit y es el Porefessional Pearl con efecto perlado. Y bueno, la idea es que con lo que me salga, con eso me tiene que alcanzar. Entonces lo del primer es breve porque ya. Se trata de que no puedo volver a utilizar más productos, sino que con lo que me salió, me salió. Entonces el primer es fácil porque pues el primer uno generalmente necesita solo unas gotitas y ya. Entonces bueno, el primer, la primera parte del primer está, check. Me lo aplico más que todo aquí en esta zonita. La nariz acá y lo que me quede como acá en la frente y acá. Y listo. Ahora vamos con la base. Y bueno, me pareció ideal utilizar una base de las que tengan pompita. Porque si son de las otras, pues como que uno le puede apretar bastante y le sale. En cambio con la base es lo que me salga en el primer pomponazo, digámoslo así, que yo le hunda. Entonces vamos a ver. Yo. Listo. Esto fue todo lo que me salió. Bueno, entonces a mí me parece que me salió buena cantidad. Me parece que con esa yo siempre tengo, la verdad. Esta base es la Efecto Total 6 de Bogue. Y esta sí me la puedo aplicar así en toda la cara sin temor de que se me vaya a secar. Porque esta da tiempito a que uno se la difumine. Miren que me alcanzó perfectamente. No sé por qué, pues por lo general yo no me aplico mucha base que digamos. Miren qué bonita. Quedó la basecita. Entonces, base, check. Para el corrector voy a utilizar este de Maybelline. Y este ustedes ya saben que sale es volteando el cosito. Entonces voltearlo una sola vez. Ay, Omar, a ver qué tanto me sale. Entonces, tina. Ya. Con este poquito, miren. Me tengo que corregir con este. Miren. Te voy a echar aquí. Acá. Y también aquí. Me alcanzó. Y a veces me aplico acá. Entonces, con esta brochita me lo voy a estar difuminando. Y ya. Bueno, mis amores. Entonces, les cuento que el reto está haciendo todo un éxito. Porque vean. Súper corregido. Acá. Y acá en esta zonita. No. Necesité más. Esta base me gusta mucho como me queda sin sellar. Porque como les digo, a mí me gusta mucho el efecto glowy. Y como mi piel es seca. Yo creo que ustedes ya saben de memoria que mi piel es seca. Entonces, me la voy a dejar así sin polvito. Me gustó muchísimo. Lo que voy a hacer es que me lo voy a sellar. Pues con el contorno. Con el rubor. Con todas esas cositas. Me lo voy a ir sellando. Y ahora voy a tomar el contorno. Vamos a untar una sola vez. Me olvido del contorno ya. Con una sola vez. Entonces, trato como de ponérmelo acá. Ponérmelo acá. Y empezar. Ay, hijo de madre. Esto si no se me va a notar nada. Ay. Bebé. Ay, cogí muy poquito. Ay, qué burris. Bueno. Tratar de. Así. Sí se me nota un poquitico. Pero, pues, por lo general. Uno siempre aplica un poquito para una mejilla. Y el otro poquito para la otra. Y se va corrigiendo y todo. Pero aquí, bueno. Pues, toca con una sola untada. Voy a tomar este hermoso rubor de Jolie de Vogue. Este es el que yo utilizo para el diario. Es hermoso. Pero en cámara. Ay, yo ya. En cámara casi no se ve. Entonces, bueno. Me hubiera traído otro. Pero, bueno. Ya toco con este. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de untar lo que más pueda. Y. Cierro. Me olvido del producto. Y, bueno. Tratar de que con este me quede. Es que, de por sí, este rubor casi no se nota en cámara. Pero, aquí, pues, en la vida real. Sí se me ve muy bonito con este tuve. Amores. Entonces, este reto me está encantando. Me está. Me está pareciendo como que. Sí, me ha favorecido. O sea, como que la he sabido, pues, sobrellevar y todo. Porque con lo que he tomado me ha alcanzado, pues, para hacerme el maquillar. Siento que el contorno sí me faltó un poquitín. Porque es que está libre de cachetes que tengo. Hay que contornearla bien. Entonces, el rubor y el contorno, check. Ahora vamos con el iluminador. Y voy a tomar este de Beauty Big Bang. Y, o sea, Margot. Yo traje los productos que. O sea, los productos que más tenuecitos son. O sea, los que se me ven más naturales. En vez de haber traído los productos que tenían más pigmentación. Ay, qué burris. Pero, bueno. Ya nada que hacer. Entonces, con este. Miren, es que este es como para el diario. Este casi no se nota. Entonces, vamos a tratar de aplicarle lo más que se pueda. Y, chao, chaín. Entonces, bueno. Con este, a ver. Me deposito. Me deposito. Sí, también. Lo que no me va a alcanzar. Es. Para la nariz. Para aquí, sí, miren. Divino, ¿no? Con este. Tengo. Pero para la nariz. Sí, creo que. Que no. Y, vamos a ir a ir para el arco de cupido. También. No se me nota mucho. Pero siempre, miren. Ay, aquí también siempre me aplico. Y, bueno. Vamos a hacerle durito. Eso. Aquí sí, casi no me alcanzo. Pero, pues siempre también me noto un poquito. Muy tenue, pero me está alcanzando todo. Bueno, el rostro ya me lo terminé. Pero faltan las cejas. Bueno, y para las cejas, sí me decidí por la tinta para cejas de bogue. Voy a acercarme para que se rían más. Entonces voy a peinarme las cejillas. Miren. Y, oh my God. No sé si me lo aplico acá. Y ahí me lo voy untando. No, pero es que ella, yo vi que ella tomó lo que le alcanzó acá en el pincelito. Una sola vez. Y con eso. Entonces yo voy a hacer lo mismo con hacer trampa. Entonces voy a tratar de que se me quede bien impregnado. Y tratar de impregnar, pero al cien. Oh, Margot. Ah, ustedes no saben. Bueno, estoy tratando de impregnar bien, bien, bien el pincelito. Una sola vez. Y me olvido de esto. Es rápido, rápido. A ver, a ver, a ver. Entonces primero como que. Ay no, acá. Acá. Vamos Diana. Tú puedes. El reto es que me tengo que estar. Sí puedo, sí puedo. Maquillando las cejas como al mismo tiempo. Como las dos al mismo tiempo. Ya me ves. Lo que más le tenía miedo era las cejas y good, súper bien. Me quedaron un poquito de parchecitos por acá, pero logré maquillarme las dos cejas con una sola untada. Y con la tinta para cejas, que es más difícil porque eso se seca. Entonces, cejas, check. Ahora pasemos a las sombras y de verdad no sé qué hacerme porque no quisiera hacerme algo básico en tonos neutros porque no sé. Siento que sería como más fácil. No sé, quiero como ir como un tonito un poco más colorido. No sé. Voy a utilizar la paletita de James. Le voy a tomar este morado. Este que está acá. Aquí se ve como fucsia, pero es morado. Con una sola untada. Ni siquiera lo voy a sacudir porque necesito que me dure. Con lo que me quedó aquí en la brocha, ¿se acuerdan que con este me apliqué el corrector? No me apliqué más. Sino que con lo que me quedó ahí, con lo poco que quedó, voy a tratar como de corregirme. Los barbas. Aquí se está confiando. Bueno, entonces como que voy a poner, ya, poner. ¡Oh, madre! Y. Bueno, entonces este moradito. Es morado, no sé por qué se ve fucsia, pero es morado. Entonces vamos a difuminar, ¿no? Y acá también. Sí. Ya. Está el morado, check. Qué otro color tomo. Voy a tomar este tonito morado. Más oscuro. Y con la misma brocha, lo que voy a hacer es aplicármelo en la profundidad del ojo. Para darle profundidad en este mismo tono moradito. Y miren, o sea, solamente voy a coger... Un solo dipsito. Y sin sacudirlo, porque esta vez no me conviene sacudirlo. Me voy a aplicar aquí. Y acá. Eso. Como... Depositándolo. Y... Ahí sí lo empezamos... A difuminar. Eso. Eso. Listo, amores. Entonces, así me van quedando los ojitos. Y yo me siento como muy feliz, porque la verdad es que me ha ido bien en este reto. ¿Cómo complemento este look? A ver, a ver. ¿Qué tono? ¿Qué tono? Un azul. ¿Qué tal? Voy a tomar este azulito. O este. O este. ¡Oh! ¿Cuál? ¿Cuál podría ser? Creo que voy a tomar el clarito. Les voy a tomar un solo dip de este. ¿Qué tono? Ya. Y... Este sí creo que yo más minso hubiera tomado otro tono, porque este clarito... No. A ver. Esperemos a ver. Entonces... Tin. Y... Tin. ¡Ah! ¡Ah! Ay, 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 ay. ¡Oh, Margot! Este sí se quedó corto. Para este sí necesitaba por ahí... Estar agarrando producto con... Pues con más... Regularidad. Regularidad. Porque como es un tono clarito... Ustedes saben que los tonos claritos siempre... Eh... Se tienen menos pigmentación que los oscuros. ¿Qué tal de iluminada? ¿Qué para que se me vea nada? ¿Qué tal? Listo. Así me quedaron los ojitos. Y me parece que... Aguanta. Para tener el maquillaje tan restringido. Me parece que... Quedó chévere. A excepción de la sombra clarita... Que ahí sí me quedó faltando. Y ahora vamos con el delineador. El nuevo de Bombe que se llama Resist. Y lo que voy a hacer es que voy a tratar de al menos hacerme las... Las colitas. Porque sé que el delineado entero pues con una sola untada... No creo. Bueno. Que me quede súper, súper... Y eso. Así. Y tratar de hacerme esta colita, bebés. Súper rápido. A ver si me alcanza para hacerme acá. Ya no tiene nada. Para las pestañas... Bueno, no me voy a poner pestañas postizas. Porque si no, no se me ve... Casi nada del maquillaje. Porque como... No tenía mucha sombra, pues no me apliqué. Pues mucha sombra está por acá arriba. Entonces si me pongo pestañas postizas... Me tapa todo y no se ve el maquillaje. Lo que voy a hacer es utilizar pues pestañina. Y también en vez de traerme la pestañina que me iba a dejar las pestañas... Me traje una que... Esta también es buena. Pero es mejor la otra. La de Benefit. Con este lado me voy a hacer acá. Y por el otro. Por el otro lado del cepillito. Las de abajo lo que hice fue hacerme pojón manchón. Y las de arriba pues siento que sí. Siempre me quedaron con una sola pasada. Con una sola untada. Bien. Ahora vamos con el labial. Y voy a utilizar este de Sammy. Vamos a empezar por arribita que es donde necesito hacer la formita. Sí, me alcanzó, bebés. Incluso me alcanzó para volverme a repasar por acá. ¿Qué tal, ah? Divino. Y listo, mis amores. Así me quedó este maquillaje. Mírenlo bien. Miren, miren, ah, qué tal. A mí me encantó. Lo único que me quedó faltando fue esta sombra clarita. Acá me quedó faltando porque aquí se ve parchosita. Y pues que el delineador no me lo alcance a hacer todo, sino solamente acá en los extremos. Pero, de resto de vez, fascinada. Me siento súper orgullosa de mí, de haber sacado adelante este reto. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Por favor, déjame saber en los comentarios qué tal te pareció que quedó este maquillaje. Muchísimas gracias por ver este video completito. Si Dios nos prestó la vida, nos vemos en el próximo video. Muchísimas bendiciones para todos. Bye. Chau. Chau. Chau.